Nada en el plato por bus Hola amigos, bienvenidos a Nada en el plato por bus y feliz navidad y dentro de nada estamos estrenando año así que nada, os voy a traer una recetilla por si la queréis añadir en estas fechas que os venga gente a casa queréis sorprenderles y queréis dar otro toque y tal, y si tú eres amante de la seta de cardo pues lo vas a flipar porque sinceramente está muy rica así que ya te he estripado, ¿qué voy a hacer? pues bien, esta semana vamos a cocinar un carpaccio de seta de cardo ya veis que está muy rico, va a estar gratinado y lo voy a hacer de dos maneras, ¿vale? mirad, lo primero la seta de cardo, hay unos 200-300 gramos ¿vale? con una bandejita os vale, como parecido a esto viene en tres, ¿vale? yo directamente he cortado esta para que lo veáis, una cosita que he hecho nada más llegar, pues lo limpiáis un poco si vienen guarretes, a mi la verdad es que vienen muy limpitos lo que hacemos es, una vez que lo tenéis limpito lo metéis en una bolsa o si en el mismo cacharito que os ha venido del comercio donde os habéis cogido lo metéis al congelador lo metemos unos 20 minutillos una cosa así, ¿vale? lo sacáis del congelador ¿para qué? para hacer esto que sea más fácil de cortarlo en tira yo ahora ya se me ha descongelado un poquito porque es verdad que entre que he preparado las cosas hablo y todo eso pues es lo que tiene pues lo cortáis lo más finito que podáis una cosita así, ¿vale? sin cortaros, lo hacéis así en esas tirillas cebollino tengo cebollino fresco y es que tengo planta natural, ¿vale? pues un poquito, ¿vale? un poquito de cebollino queso parmesano pues eso es al gusto con dos cucharadas, tres cucharadas al gusto, ¿vale? aquí importante aceite de oliva virgen extra ¿vale? que sea un aceite bueno para hacerlo, ¿vale? y aquí aceite pues virgen pero normalito, ¿vale? dos cucharadas, aquí hay cuatro cucharadas y dos cucharaditas, ¿vale? vinagre, cuatro cucharadas si tenéis vinagre de Modena pues os voy a ir también muy bien yo ahora mismo no tenía vinagre de Modena y bueno pues que vamos a hacer esto lo vamos a echar aquí vamos a echar esto también por aquí y una cosita cuando cortamos esto veis que tienen las puntitas de aquí ¿vale? esto no lo voy a aprovechar o sea, no lo voy a no lo vamos a polimitar si véis se nos va a cortar entonces estas puntitas pues lo que hago es que lo rapeé un poquito ¿vale? y lo voy a echar también ahí que le va a dar también gusto a esa salsita que le vamos a hacer ¿vale? ahora echáis el cebollino sal le echaríamos al gusto yo sinceramente pues bueno le voy a echar esta vez me voy a venir arriba y le voy a echar un poquito de sal voy a echar esta esta sal rosa si tenéis de escama pues mejor yo esta que para mí me viene mejor un poquito y lo voy a triturar muy bien cuando tengáis esta esta vinagreta hecha lo que vamos a hacer es lo siguiente yo lo que voy a hacer es agregarle una cucharadita de la salsa de trufa ¿vale? le vamos a echar un poquito que luego va a llevar también lo otro pero nada muy pequeño habéis visto lo que he echado ¿no? un cachito así vamos a hacer una cucharita pequeña ¿vale? voy a cogerlo para que se vea bien ¿vale? este poquito ¿vale? para que tenga ese gustito también lo que vamos a hacer es sabéis que la salsa de trufa si soy fuera del extranjero es un poco jodido encontrarla pero si no en Mercadona la encontráis sabéis que tengo más elaboraciones con eso hecho y que os vale pues eso para tortillitas para un montón de cositas y ahora lo que hago es con paciencia lo voy a dejar que repose entonces que incluso lo voy a dejar toda la noche una noche que vaya a reposar con esto ¿vale? una vez que tengáis todo bien bien untado hacemos otra vez otra vez la misma mezcla ya sabéis dos cucharadas de vinagre cuatro de aceite y otras dos del otro cuatro las que queráis ¿vale? pero siempre que os abriste un poquito más el caldito porque lo vamos a tener que dar otra vez pero esta vez le vamos a hacer esto ¿vale? y lo vamos a dejar tapado ¿vale? entonces por eso me queda corto porque yo lo hice ahí con uno solo y te quedas corto entonces que quede bien otra vez igual con el cebollino también le echáis bien el cebollino la mezcla que hemos hecho igual lo que vais a hacer ahora es taparlo o reposar como estáis viendo bien tapadito con este plastiquito ¿vale? no se me ha puesto feo eso es buena señal así que ya sabéis que lo podéis hacer tranquilamente y aparte también hay otra cosa y es que esto ha macerado ha cogido ese gustillo de la mezcla que hemos hecho y la verdad es que huele que es una pasada así que pues un beneficio que le he sacado esto porque ha macerado muy bien y le hemos dado a que la seta vamos el cardo haya cogido todo ese jugo y lo haya absorbido igual que el aceite y no ha quedado nada lo que quiere decir que lo lleva se lo pongo a pitar esto una plancha la utilicéis así que estáis un poquito en aceite echáis eso sí el mismo aceite que hemos echado aceite virgen extra y vamos haciéndolas así lo podéis hacer también en el horno un poquito de papel pero yo creo que me van a quedar mejor así de todas maneras lo vamos a echar otra vez al horno así que le voy a dar una vuelta y vuelta que se haga un poquito y ahora lo que voy a hacer es extenderlas así muy bien luego tengo un poquito de papel absorbente para sacarlas un poquito absorba eso y vamos a seguir el siguiente paso ya hemos terminado de sacar toda nuestra seta de cardo le hemos dejado el papel que absorbiera y le hemos pasado ya una vez que ya lo tenéis ya que ha absorbido ese papel ese aceitillo las he dejado un rato fuera vamos las he dejado fuera el aceitillo este que veis que sobra no lo tiréis o sea directamente este aceitillo lo guardáis en un botecito y para cuando vayáis a hacer una paella o queréis hacer por ejemplo un entrecot que echamos un poquito de aceite por encima y tal pues este aceitillo es para eso porque ha soltado toda la esencia del cardo más la mezcla que habíamos hecho con el cebollino o sea que este aceitillo está muy rico una vez que lo tenemos así hecho pues tenéis dos opciones una o coger una fuente o un plato que tengáis apto para horno le echaríamos un queso por encima del parmesano o el queso que os apetezca yo os aconsejo el parmesano tiene más gustito y tal pues le echaría y lo metería en el horno la otra forma de emplatarlo vamos de hacerlo es utilizar un pan de hogaza de estos así tradicional la verdad es que este pan es brutal porque es de pipas de calabaza y la verdad es que tiene pues el saborcito además que está hecho también con pipa de calabaza y está todas las pipas por aquí metiditas por dentro ¿vale? entonces es una pasada este pan ¿qué he hecho? he untado la salsa de trufa que os he dicho que la podéis encontrar en el Mercadona encontré que si es esa salsa de trufa que no pues le podéis untar no sé una salsita que veáis a vosotros acorde que pueda compaginar con esto ¿vale? un queso a lo mejor finas hierbas a lo mejor también os puede venir bien yo a lo mejor estaría a lo mejor estaría muy bien porque como finas hierbas con lo de las setas pues quedaría bien entonces una vez que ya lo tengo hecho así pues lo que hago es lo siguiente y es ir estilando las extendiendo pues todas las las cacharitas estas para que veáis como queda sería así ¿veis? una vez que he extendido todo pues ya vosotros estiráis todas vuestras setas las estiréis como que vosotros queráis yo ahora que esto lo voy a hacer rapidito para que lo veáis vamos a extender el quesito y directamente pues lo meto un ratito al horno hasta que esté doradito y luego ya eso es a gusto ya es utilizar papel de cocina para que no se os pegue y ya es a gusto sabéis que yo soy fan del queso así que directamente volcaba todo el cacharro aquí dentro y lo hacía pero no voy a pueda ser un poco bueno entonces bueno al fin y al cabo he hecho más que eso luego podéis echar un poquito de ajito perejil lo que vosotros queréis así que vamos a meterlo un ratito al horno a que se nos gratine y ya lo sacamos emplatado amigos ya he pitado el horno ya lo he sacado ya lo he emplatado la vez que ha quedado brutal y antes de nada pues os quiero decir que muchas gracias por seguirme por todo el apoyo que he tenido por que sigáis estando ahí y que bueno no me anrollar que lo paséis enormemente feliz en familia y que bueno pues que sé que os nos falta bien y es lo que hay así que hay que vivirlo hay que disfrutar y yo pues os lo agradezco mira que plato he preparado no creo que me dé tiempo lo voy a intentar preparar para mañana 25 para que lo tengáis lo podáis ver por la pues al mediodía lo veáis con la familia sobre todo cuando estés con la resaca de haber estado comiendo en casa de la suegra o en casa pues podéis ver el vídeo tranquilamente así que me adelanto un poquito al lunes el lunes no va a haber vídeo pero estaros pendientes a la semana porque justamente esta semana es la semana que viene va todo muy deprisa y el sábado es 31 así que voy a intentar prepararos pues una despedida del año y nada que mirad una cosita que os voy a decir vais a decir Gustavo ¿por qué esto ha salido de un color y esto es de otro color? pues mirad porque me he animado y he hecho una cosa ¿veis esto blanquito que hay aquí? ¿qué os he dicho antes de que iba a utilizar o podéis utilizar una con queso de las finas hierbas? pues eso he hecho he utilizado he cogido otra rebanada le he echado un poquito de queso de las finas hierbas lo he echado por encima y para cambiar de queso he echado cuatro quesos para que veáis la diferencia así pues vosotros podéis decidir yo sinceramente aparte del gusto tendré que mirar qué gusto tiene cada uno pero este seduce mucho porque no se ve la seta de cardo y está camuflada entonces eso sí huele que es una pasada sobre todo esa salsa trufa huele que es una pasada así que voy a probarlos va por vosotros voy a la verdad es que mirad como queda os lo podéis trostar un poquito más lo que queráis voy a coger un cachito pequeño porque también quiero en cada catarese así que voy a catar un poquito de aquí va por vosotros siéntate mareado por dios ¿sabéis qué pasa? que es que la trufita no se ha consumido a estar justo jugosito porque como la seta lo mantiene pues vamos a tener todo ese saborcito entonces tenéis el crujiente tenéis el sabor ese y la verdad es que está brutal y si eres fan de la seta de cardo pues ya a ver que podéis utilizar otro tipo de seta también lo podéis hacer pero sinceramente esta es brutal y ya se dice Gustavo no encuentro en Mercadona en Arramas en todos los comercios he estado buscando no lo encuentro la he comprado en el Alcampo os lo digo por si vosotros queréis hacerlo ahora en navidades no lo tienen ni en Family Cash lo he estado mirando porque sinceramente me hubiese gustado haber aportado con algún plato y tal ya lo haré pero no he encontrado seta de cardo no tiene ni en Arramas ni en Mercadona ni en El Día y yo creo que no me queda ningún comercio más solo en el Alcampo las he encontrado la seta de cardo así que ya sabéis la de queso no me enrollo mmm está tremendo solo tiene un pequeño fallo y eso es el siguiente que ese queso que estáis viendo ahí está derretido y está caliente entonces ese es el fallo me he llevado un cacho y la verdad es que me he quemado ya me ha pasado en TikTok esta vez no ha sido tanto pero sí que tener cuidado porque bueno, si se ve el humillo ese queso está más caliente y sinceramente pues no le tenéis que dejar que repose un poquito pero mirad que pinta tiene a ver, también es verdad que a diferencia de la salsa de trufa este queso es cremosito es tiene otra textura y al calentarlo pues es lo que ocurre que es una bomba de relojería ah, y una cosa que no os he contado aparte ¿veis estas puntitas que tiene por aquí encima? ¿sabéis que he hecho? una vez que ya he echado el quesito por encima le he añadido un poco todo un poquito de cayera nada un poquito para darle ese punto y la verdad es que os puedo decir que está brutal el toquecito a picante ya está que no os paséis está brutal a mí sinceramente me ha encantado este incluso no sé están así a la par pero tenéis dos sabores diferentes lo cortéis en cuadraditos y a degustarlo que no me enrollo que al final me acabo enrollando lo he dicho familia pasarlo muy bien disfrutar y sobre todo muchos besos y nos vemos pronto hasta luego amigos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!